que tal amigos como están les habla el garbiera hoy con un nuevo vídeo tutorial cual espero sea del agrado de ustedes pero sobre todo de muchísima utilidad en el vídeo anterior aprendimos a incrustar una imagen dentro del texto esto utilizando photoshop como editor el vídeo de hoy es totalmente diferente pero no menos interesante este va dirigido para todas aquellas personas que han emprendido un negocio y necesitan publicidad estoy seguro que photoshop y este vídeo será una herramienta importantísima en el crecimiento de su negocio quieren saber de qué se trata el vídeo les invito entonces a quedarse hasta el final pero no sin antes déjenme invitarles a darle clic a la campanita compartir comentar y sobre todo suscribirse eso es gratis no les cuesta nada un clic aquí y listo ya se suscribieron les parece bien vamos a ver de qué se trata el vídeo entonces ahí está si acabas de emprender un negocio necesitas publicidad definitivamente te recomiendo las redes sociales sácale el máximo provecho pero no está de menos una tarjeta de presentación como método clásico y efectivo eso definitivamente te dará elegancia a la hora de presentar tu negocio entonces utilizando photoshop vamos a hacer nuestra tarjeta de presentación y lo abrimos ahora le damos clic en crear nuevo las dimensiones que deberá llevar el documento serán de 2.25 pulgadas de ancho por 3.75 de largo la orientación del documento en este caso será horizontal una resolución de 300 y listo eso es todo ahora le damos crear y ahora vamos a asegurarnos de activar la herramienta regla para manejar los márgenes del documento para eso le damos un clic aquí en ver y le damos regla ahí está nos vamos a asegurar de que el documento esté desbloqueado para eso nos vamos a capas y le damos un clic y si el candado está cerrado entonces lo abrimos con un clic aquí nuestro documento ya casi está listo para trabajar ahora vamos a configurar el área de trabajo del documento las dimensiones del documento actualmente son de tres pulgadas tres cuartos por dos pulgadas un cuarto eso lo vamos a reducir a tres pulgadas y media por dos pulgadas exactas ahora utilizando el puntero del mouse con un clic izquierdo sostenido le vamos a dar un clic aquí sobre la regla y hacemos esto reducimos de dos pulgadas un cuarto lo vamos a reducir a dos pulgadas un octavo y ahí está de esta manera se reducen los márgenes del documento y ahora desde este extremo hacemos lo mismo reducimos hay que tener en cuenta que las líneas que se muestran en el documento realmente no se imprimirán esto es un requisito nada más que piden las imprentas para poder cortar el documento ya con el documento listo para trabajar sólo nos quedaría incluir la información que llevará nuestra tarjeta de presentación y para eso vamos a comenzar incluyéndole nuestro logotipo lo ajustamos y lo acomodamos en este caso vamos a utilizar el logotipo de mi buen amigo juan y ahora le incluimos los datos personales como la dirección correo electrónico y teléfono y comenzamos con el nombre y ahora la dirección correo electrónico y por último el número telefónico y listo esa es la información que debe de llevar nuestra tarjeta como pueden ver el texto de la tarjeta se encuentra desordenado vamos entonces a corregir esta situación vamos a comenzar dándole clic en la herramienta mover y lo acomodamos recuerden que la tarjeta de presentación lo único que requiere es la información básica como la que tenemos aquí si desean cambiar el estilo de fuente o letra no hay problema seleccionamos lo que deseamos cambiar y nos vamos a fuente y cambiamos aplicamos si ustedes desean darle más colorido a su tarjeta no hay problema le damos un clic en el área en blanco y nos vamos a aquí a color seleccionamos un color de fondo diferente el que nos guste y listo ahora nos vamos a la herramienta de pintura y le damos un clic cuando el puntero del mouse tenga esta latita le damos un clic dentro del área en blanco y listo ya tenemos otro color valiéndose ustedes de su ingenio decoren su tarjeta asegúrense de que su tarjeta no tenga ningún error ortográfico si es así hay que corregir eso antes de mandarla a imprimir recuerden que las líneas que muestran los márgenes del documento no se imprimirán esas son imaginarias y bien así se hace una tarjeta de presentación con photoshop si el video les ha gustado no olviden en darle like, compartir, comentar, activar la campanita y sobre todo suscribirse eso definitivamente me motivará para seguir haciendo videos tutoriales como este hasta la próxima